A ver, este creo que está en inglés, ¿no? Justo cuando quiero que hable, viejo, ahora no hablen. Ah, ok, ok, está en español, está en español. Uy, hay como una lucha. Uy, esa voz. Esa voz de Mario, viejo. Épico. What? ¿Y por qué se estará enfrentando, viejo? Loco, es que esa animación es muy hermosa. ¡Es Bowser! Lo ocupa, viejo. Ese buey. Ay, pero le sacó más de un bigotito, loco. Más de un pelito. Pero sé que juntos Oh, bitch. Bueno, bueno, bueno. Hmm. Pero, ¿y esas pitas? Uy, viejo, como la... Esto me recuerda al New Super Mario Bros. El traje de la... Uh, el traje de... Vivo, hay mucha cosa, loco. Y todas cuentan con nosotros. No hay presión. No me lo creo, viejo. De Mario Kart. El camino arcoiris. Bueno, tenían que poner algo, ¿no? O la música. Se ve, se ve bonito, viejo. No sé si tendrá más referencia, pero se ve bonito. No sé si no. No sé si no. No. No sé.